Shalom. La Parashat de Behar nos recuerda que está prohibido engañar en los negocios. Es lógico, ¿no? Se trata, dicen los sabios, de cuando no se marcó el precio adecuado para la venta y cuando se descubre el error estamos obligados a corregirlo. Pero para esto hay varias posibilidades. La primera es en el caso de que el error sea un sexto del valor o que se ha vendido seis veces, seis por siete, o cinco por seis, o seis por cinco, o siete por seis. En este caso la compra no queda anulada y tiene que pagarse la diferencia. En el caso de que el error sea mayor que un sexto, podrá decidir el que quedó perjudicado qué prefiere, que le devuelvan el dinero que le deben o anular la compra. Por último, cuando la diferencia es menor a un sexto, la compra queda tal cual y nadie debe pagar nada más. Ya que se supone que la gente perdona por una diferencia tan pequeña. Porque la Torah nos enseña a no ser demasiado quisquillosos en nuestros negocios y se supone que de antemano la gente no va a discutir por una diferencia tan pequeña. Claro que esto se refiere solo a aquellos productos que no tienen un precio fijo. Ya que si tiene un precio fijo debe pagarse plenamente. Todo esto lo discute el Talmud y quedó así establecido en la Lajá, en el Sulhan Aruj. Shalom, shalom.